Relaciones y noviazgos saludables El 50% de las relaciones violentas comienzan durante el noviazgo, lo cual tiene graves consecuencias. El maltrato psicológico y físico eleva en los jóvenes el riesgo de embarazos no deseados, suicidios, uso de sustancias ilegales, desórdenes alimenticios y conductas sexuales riesgosas. Prestá atención a estas señales. Que controle dónde estás. Que revise tus mails, llamados o chats. Que te pida contraseña de Facebook o Twitter como muestra de amor. Que te cele. Que impida el contacto con tus amigos. Que te someta al silencio. Que te humille. Que te quite tu plata o efectos personales. Que use amenazas para retenerte. Que te critique o pretenda que cambies tu manera de vestir o tu forma de ser. Que culpe a los demás de su conducta o te diga que vos le haces sacar lo peor de sí mismo. Estas conductas nos advierten que la relación de pareja es desigual y no se basa en el respeto hacia la otra persona, sino en un abuso de poder de uno sobre el otro. Son signos que pueden pasar desapercibidos porque la violencia muchas veces se naturaliza y se percibe como algo normal, pero con el tiempo puede aumentar su potencial daño. Contarlo es el primer paso para terminar con estas situaciones de violencia. Recordá siempre, si hay amor, no hay violencia. Municipalidad de Campana. Gestión. Sebastián Abela.